Hola amigos, gracias por compartir su tiempo con nosotros, yo soy Andy García y esto es un día como hoy en la historia entre amigos, hoy es 16 de junio y un día como hoy en 1903 en Estados Unidos se funda la Ford Motor Company de Henry Ford en Detroit, Michigan, con unos 28 mil dólares aportados por 11 inversionistas, lo extraordinario de la Ford Company no eran sus autos, sino la cadena de producción donde con un tercio del personal producían más autos que su competencia. También un día como hoy en 1950 se inaugura el Estadio Maracaná, donde sucedió el maracanazo en ese mismo año, donde el milagro de la victoria de la selección de Uruguay sobre la de Brasil en la final del mundial de fútbol de ese año ante unos 200 mil aficionados. A la fecha era el estadio más grande de fútbol del mundo y hoy es considerado una de las catedrales del fútbol mundial. En 1955 en Buenos Aires, la Armada, la aviación naval de Argentina y algunos civiles bombardearon la Plaza de Mayo en un intento fallido de tomar la Casa Rosada y hacer visionero al presidente Juan Domingo Perón. 360 personas y cerca de 2 mil heridos sería el saldo de este ataque. En 1976 en Soweto, Sudáfrica, una marcha de 10 mil estudiantes protestan en oposición a las políticas educativas instauradas por el gobierno del partido nacional durante el régimen de Lápar Gay. La policía hizo frente a las protestas y le vino en un enfrentamiento violento. Hoy justamente es el Día de la Juventud en Sudáfrica, en reconocimiento a los más de 300 jóvenes que murieron en esta revuelta. En la República Dominicana, un 16 de junio de 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, un submarino alemán torpedea y hunde la boleta Nueva Altagrasco. Con esta ya sumaban cuatro los navíos dominicanos que habían sido hundidos por los alemanes en poco menos de dos meses. Recuerden que el dictador Trujillo había declarado también la guerra a los alemanes. En 1849, por disposición legislativa, se establece la Universidad de Santo Domingo, la que había sido cerrada en 1822 debido a la ocupación haitiana. Muchos de sus estudiantes tuvieron que retirarse a hacer el servicio militar obligatorio impuesto por el gobierno haitiano. Y para finalizar, saludamos a los miembros de la defensa civil, en su mayoría voluntarios que sirven a los civiles en los momentos más apremiantes, pues un día como hoy, en 1966, es promulgada la ley que crea la Oficina de la Defensa Civil Nacional, organismo creado con la finalidad de auxiliar a la población civil en situaciones de catástrofe o peligro. Hasta aquí las efemérides de un día como hoy, entre amigos, nosotros nos vemos en la próxima.